Viviana es protagonista de Profesionales al Rescate. Yo me caí de una construcción, o mejor dicho, de una iglesia que mi papá estaba remodelando en Caicedo, Antioquia. Tengo un trabajo de guardia de seguridad en el punto donde me tienen, manejo mucho público y que quizás debiera de ser una persona más angelical. Para mí es muy importante poderme reír sin pena. Estamos transformando vidas, miércoles y viernes a las 8 y 30 de la noche en Teleantioquia. TV en Grande.